Prefecta de Pichincha volvió a sus actividades tras quedar en libertad. Descartó que haya existido un acuerdo político para que se le cambie la prisión preventiva. Por el puente de Rumichaca, cientos de migrantes venezolanos buscan volver a su país, provenientes de Ecuador, Perú y Chile. La mayoría de ellos únicamente sellan su salida con la tarjeta andina. Investigan las causas del fuego que terminó con más de 200 viviendas en la ciudad chilena de Valparaíso. Hay denuncias de que el incendio haya sido provocado deliberadamente. Cámaras captan a delincuentes cuando sustraen enseres de una vivienda en el suroeste de Guayaquil. Se ultiman preparativos en los diferentes balnearios para el feriado de fin de año. Se espera la llegada de miles de turistas. Amables televidentes, qué placer que nos acompañen. De inmediato con la información. Delincuentes robaron enseres de una vivienda ubicada en el suroeste de Guayaquil. El delito fue captado por una de las cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana. Aprovecharon lo solitario de la madrugada para ingresar a robar a la planta alta de esta casa, ubicada en la 25 entre Chambers y Rosendo Avilés, en el suroeste. Mientras uno de los delincuentes buscaba que sustraerse, el otro hacía de campanero. Luego de llevarse una silla y un foco, los sujetos se fueron caminando del sitio. Sin embargo, mientras escapaban con lo robado, la Policía Nacional los capturó cuadras más adelante. Al final, los objetos fueron devueltos al propietario del inmueble, mientras que los sospechosos, puestos a órdenes de la Fiscalía. Informó Jorge Salazar. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, retomó sus actividades en el gobierno provincial tras recuperar su libertad. Pavón descartó que haya existido un acuerdo político para que se le cambie la prisión preventiva. Entre tanto, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, garantizó la libertad de poderes en el país. En medio de vivas y aplausos de los empleados del Consejo Provincial de Pichincha, Paola Pavón retomó sus actividades, luego de haber permanecido 71 días detenida, acusada de rebelión, por supuestamente intentar desestabilizar al gobierno nacional, en las protestas de octubre. El proceso legal continúa y hoy más que nunca con la firme convicción de mi inocencia. Creo que no hay mejor forma de demostrarlo que con la reformulación de cargos que ha hecho la Fiscalía. El pasado martes, a Pavón, aparte de la reformulación de cargos, se le otorgó la revocatoria de la prisión preventiva. Como medida sustitutiva utilizará el grillete electrónico y deberá presentarse ante la autoridad competente. Pavón descartó que existió acuerdo político para el cambio de medidas. No necesitan detenerme, no necesitan arrestarme, yo estaré aquí, en mi casa, que es la casa del pueblo de Pichincha, el gobierno provincial, y estaré en mi hogar, no estaré por los tejados. María Paula Romo, ministra de gobierno, expresó su admiración por la decisión de la jueza subrogante de la Corte Provincial de Justicia, Paglova Guerra, a favor de la prefecta. A pesar de eso, creo que la buena noticia es que vivimos en un estado de derecho, en donde podemos discutir las decisiones que toman los jueces, en donde podemos decir que esas decisiones se respetan, en donde se respetan las decisiones y los derechos humanos, a pesar del propio papel que ha jugado, en algunos casos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y creo que eso es parte de la reinstitucionalización que vive el país. Sin embargo, la secretaria de Estado espera que esto no sea un mal precedente. Yo creería que esas instituciones, esas personas, esos individuos, en ejercicio de esa libertad, de esa independencia, no van a convertirse de pronto en cómplices, sino que van a actuar conforme la ley les ordena hacerlo. Así, nuevamente Pavón está al frente del gobierno provincial, informó Héctor Romero. Por el puente de Rumichaca, cientos de migrantes venezolanos buscan retornar a su país provenientes de Ecuador, Perú y Chile. La mayoría de ellos únicamente sellan su salida con la tarjeta andina. Otros protestan, pues afirman que reciben mala atención por parte de las empresas de transporte. Decenas de ciudadanos venezolanos han optado por cruzar el puente de Rumichaca, desde distintos puntos del sur del país, a su natal Venezuela, por las fiestas de Navidad y de fin de año. La mayoría de ellos pasan portando únicamente tarjeta andina. Lo complicado, dicen, será cuando tengan que retornar, pues dejan atrás trabajos ya establecidos. Buscarán entonces hacerlo por trocha. Por la familia, a visitar la familia. Y ahora nos regresamos por la familia. Bueno, los días, eso pasa rápido. El tiempo es, mientras uno haga la cosa con ganas, eso pasa rápido. Tengo un año y medio de no haber visto a mi familia todavía. Bueno, después de la fiesta en enero, a mediados de la primera semana. Como la familia está allá, la familia es la familia. Y en esta fecha más. Esta situación ya es analizada en la mesa de movilidad por parte de las autoridades del Carchi, quienes han determinado esta particularidad como una alerta al momento del retorno de los migrantes, que sería a partir del próximo 2 de enero, para así intensificar los controles, sobre todo en los pasos ilegales. El control de los ciudadanos extranjeros a nivel de línea de frontera, sí. Cabe indicar que actualmente regresó la unidad de contingencia fronteriza, que es una unidad especializada para el control de la frontera en diferentes temáticas y aspectos que tiene esta unidad. Con una coordinación conjunta con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, se va a poder normar esto y las personas que tengan sus documentos habilitantes para movilizarse en el país podrán hacerlo, las que no tendrán que asumir las responsabilidades de llevar a los pasajeros en sus vías, ya que la sanción es bastante alta, de 15 salarios básicos unificados del trabajador a la operadora. Por un espacio de 40 minutos, los viajeros que contrataron el servicio de transporte directo desde la frontera sur hasta Rumichaca, cerraron un lado del puente fronterizo, en señal de protesta, ya que las empresas de transporte no estarían cumpliendo supuestamente con lo establecido. Yo pagué 135 dólares desde allá y pagué un sobrepeso de 20 dólares por las maletas que llevo. Cuando llegamos aquí, en el paquete había incluido un poco de cosas, comida, ducha, estadías, y la empresa no nos cumplió con nada de eso. La policía colombiana, luego de varios diálogos con los empresarios del transporte y los manifestantes, que en su mayoría eran mujeres, niños, llegaron a un acuerdo. Con imágenes de José Cedeño, desde Tulcán, informa, Miren Enríquez. Mucha atención en Rusia. Un video muestra el momento cuando un semáforo cae sobre un cruce peatonal a centímetros desde una mujer que cruzaba la calle. Por otro lado, en Chile, según las investigaciones, el incendio que afectó a más de 200 casas en Valparaíso habría sido provocado intencionalmente. El detalle de estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional preparado por Carlos Julio Grumente. Un incendio forestal registrado en Valparaíso, Chile, consumió más de 200 viviendas. Las unidades de socorro evacuaron a los habitantes de varias localidades, en tanto las autoridades investigan las causas del siniestro que al parecer fue provocado intencionalmente. El presidente iraquí, Barak Salid, presentó su dimisión al parlamento de su país. El mandatario explicó que prefiere abandonar su cargo antes que nombrar como primer ministro a un gobernador que fue propuesto por un bloque de parlamentarios apoyados por Irán, pero cuyo nombramiento es rechazado por los manifestantes. Autoridades colombianas confirmaron el hallazgo de los cadáveres de la pareja de recién casados que estaba desaparecida cuando se dirigían a Palomino, una zona turística del Caribe situada cerca de Santa Marta y muy frecuentada por extranjeros. Las autoridades ofrecen una recompensa de 50 millones de pesos, unos 15.100 dólares a quien dé información que conduzcan a los autores de este asesinato. La policía militar de Rusia se tomó junto a su técnica militar una base abandonada que ocupó Estados Unidos en la aldea siria de Talsamí, situada en el cruce estratégico de las carreteras que conecta la ciudad de Raqqa con el norte y parte central del país. Las fuerzas rusas planean utilizar la base para patrullar la zona y realizar así tareas que garanticen la seguridad de la pobreza. Gracias por preferirnos. Con el retiro de muros y desmontaje de las casetas se determinó el funcionamiento del antiguo peaje en el kilómetro 24 de la vía a la costa en la provincia de Guayas. Desde este 27 de diciembre la nueva estación cobrará desde un dólar para vehículos livianos hasta seis dólares para extra pesados. Parte del dinero será invertido en el mantenimiento de la vía. Jueves 26 de diciembre de 2019 y el antiguo peaje de Chongón llegó a su fin. Se permitió el paso de los vehículos sin el cobro de los 25 centavos de dólar y se inició el desmontaje de las casetas y con una retroexcavadora retiraron cada uno de los muros de concreto. Mientras eso ocurría en este sitio, la nueva estación de peaje hacían las últimas pruebas técnicas de seguridad, de señalética y videovigilancia con el ECU 911. En total son 10 carriles ya habilitados y 16 cabinas seguidamente equipadas en este nuevo peaje Chongón. Aquí les consultamos a los conductores en la transportación pesada, extra pesada y liviana sobre los valores que deben cancelar desde este 27 de diciembre y estas fueron sus respuestas. Mientras mantenga las carreteras como deben de estar, todo se acepta. Son cuatro dólares más de ida. Ida y regreso cuatro dólares para algún sector y serían ocho para la costa totalmente. Esto se acoplará, supongo yo que demorará tres meses. Veamos qué pasa en la temporada invernal. El prefecto de Santa Elena manifestó que ellos no participaron del acuerdo público-privado pero sí hacen algunas recomendaciones para evitar accidentes de tránsito en puntos considerados como peligrosos. Puntos ciegos en algunos sectores que también deben ser nivelados. Eso le brindará definitivamente a los hermanos ecuatorianos que tengamos una vía de primer orden con señalización y principalmente la seguridad que buscamos para todas nuestras familias. Pero esta no es la única estación de peaje que está dentro de la concesión. El próximo año dos más estarán listas. La número dos será en el sector de playas. Esperemos que hasta el mes de julio aproximadamente del siguiente año ya inicie y la tercera y la última es ya hacia el lado de Buenos Aires como que ya nos vamos hacia Santa Elena. Una rehabilitación integral de toda la vía más la construcción del paso lateral de Santa Elena. El próximo 31 de diciembre y 1 de enero los usuarios de esta carretera estarán exentos del pago para evitar concesionamientos a lo largo de esta importante vía de la provincia de Guayas, informó Charlie Pisa. En Salinas y otros cantones de la provincia de Santa Elena se ultiman detalles para las actividades que se realizarán en diferentes balnearios para despedir el 2019 y darle la bienvenida al 2020. El sector hotelero, comercial y turístico esperan la visita de miles de personas. A vísperas del fin de la década en la provincia de Santa Elena están a la espera de miles de turistas que reciban por acá el inicio del año 2020. Con algarabía y conciertos. Y con una gala de fuegos artificiales en el malecón de Salinas su alcalde nos dio detalles en lo que tienen programado. El día 30 tenemos un festival de orquestas y el día 31 que es cuando viene más cantidad de personas tenemos un festival de música retro y también tenemos a Gerardo Mejía en el concierto. El sector hotelero ya tiene copado el 80% de las reservaciones. Para estas fechas llegan turistas desde la sierra y de otros países. Así lo manifestó Jorge Sotomayor, empresario hotelero. Tenemos los peruanos, los colombianos, los argentinos y mucha gente norteamericana que llegan a Salinas porque ya somos reconocidos. Quienes laboran en los restaurantes también se abastecen de mariscos para así deleitar a los visitantes que estarán por aquí en el feriado dándole la bienvenida al nuevo año. Ya tenemos experiencia siempre, el fin de año siempre lleno Salinas. La atención siempre lo mismo, los precios siguen siendo los mismos y vamos a ver, ojalá que venga el turismo. Y si esperamos que la cosa se ponga a reventar. Aquí la gente viene a buscar marisco, mi padre. Todo lo que es referente a marisco. Quiero probar la comida ecuatoriana y aquí tenemos todo lo que son los platos criollos. Y mientras eso se desarrollará en Salinas en Santa Elena también tienen una agenda con algunos balnearios que se encuentran a pocos kilómetros. Específicamente en comunidades como Vallenita en donde vamos a hacer una actividad festiva, cultural con algunos artistas nacionales e internacionales que van a llegar en la noche del 31 y también entre la mañana y la tarde del 1 de enero. Así, esa provincia está con los brazos abiertos para recibir a quienes quieran compartir con ellos para descansar y festejar en sus playas. Informó Charlie Pisa. El Cantón Villamil Playa ya se alista para recibir a los turistas en este feriado de fin de año. El alcalde, Dani Mite, anuncia shows artísticos y otras actividades para el deleite de los visitantes. Como que ya huele a feriado y los distintos balnearios del Guayas y otras provincias ya se están alistando para recibir a los turistas. El Cantón Villamil Playa está más listo que nunca pues con un clima soleado, una gastronomía única y artesanías en el lugar quiere llamar la atención de los visitantes. El alcalde del Cantón nos explicó que se tiene previsto recibir por lo menos 200.000 personas en este feriado de fin de año y por ello tienen preparadas sorpresas. ¿Qué encontramos en el Villamil Playa? Una rica gastronomía desde una corvina frita hasta una ostra gratinada. Estamos culminando ya la primera etapa del malecón aparte de culminar la etapa del malecón también estamos haciendo mejoramientos en parques, en avenidas y también aquí en la zona del Esterillo. Todo esto para que el turista quienes nos visiten, tanto el nacional como el extranjero pueda quedarse ya no venir solamente al Cantón Playa por un día sino pernotar y quedarse varios días ¿por qué no? los cinco días de feriado. El turismo, la hotelería, la hospitalidad es lo más importante para que los visitantes se sientan a gusto y puedan recibir el 2020 de una forma distinta. 31 vamos a tener vamos a empezar con el concurso de monigotes que va a estar todo a lo largo del malecón el plato fuerte de Jerry Rivera que es a las dos y media de la noche y de ahí comenzamos Chicas Dulces y cierra Juan Manuel Alinea el dominicano pues que nos hizo bailar a toditos hace mucho tiempo y todavía sigue pegando. y queremos dar la bienvenida a todos los turistas que estén dispuestos a venir acá al Cantón Playa de Villamil Las bebidas en la playa y su punto más fuerte la gastronomía hace más atractivo al cantón si busca buena comida sol, arena y mar Playas es una de las mejores opciones para este tiempo de descanso y celebración Todos invitados a deleitarse de la mejor gastronomía del Cantón Playa pata con burger arroz marinero y el encocado mixto contiene camarón y pescados así que visiten el mejor clima del mundo que también tiene la más rica gastronomía del mundo Informó Julio César Saona ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Woo!